Acerca de ti te da la bienvenida al sorteo El Paisita, el chanza de los antioqueños. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 11.683 de hoy 27 de febrero de 2022. Autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con rasta y limpio. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2.000 pesos y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 0, 7, 8, 3. Repito, el número ganador es el 0, 7, 83. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer Raspa y Listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz noche. Gracias. Gracias.